Suena entonces así maestro Y suena bien Como siempre con toda la variedad musical De la Guayno Jumbia Chumoranos Óyelo Gracias Los mayordomos Julio Taika Flores María Bayón Milavito Campos El amigo Chayo y Dennis Los mayordomos 2018 Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Qué río! Oye Luchito Pérez La familia Jiménez Un abrazo La familia Jiménez Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Matillo Oye qué rico vacilón Míralo, míralo A esta rama, a esta rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esta rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Pero no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Y cada vez que me oyes ganar Me quieres a mi nada más Cada vez que me ves reír Sé que tú te sientes feliz Al empezar los tambores al sonar Te sentirás todos llenos de emoción Tu corazón lleno de pasión está Al escuchar de mis labios la canción Suenan ya los tambores, suenan ya Cantemos, cantemos con emoción Y al bailar muy pegaditos los dos Me dirás todo lleno de emoción Dame la mano, dame la otra Dame un besito, prueba de amor Dame la mano, dame la otra Dame un besito, prueba de amor Dame un besito, prueba de amor Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reza, es un padre nuestro en la playa Yo me iré buscando un mundo aparte Si hacia el mundo vuelvo regresaré a buscarte Y yo sé que sobre el mar Hay un lugar cerca del cielo Me iré por nuestro amor Verás mi adiós cuando alza el vuelo Ay mi cariñito, ay mi cariñito Ay mi cariñito, no dejo de recordar nuestro amor bonito Que suena me siento hoy Me da ganas de llorar Quisiera poder estar en casa No me puedo acostumbrar a estar separada de él Quisiera sentir como me abraza Yo estoy ausente de su pradera Como quisiera sentir que siempre Muy tristemente guardar la espera Como quisiera sentir que siempre Ay mi cariñito, ay mi cariñito Ayer cuando me le fuiste quedo solito Ay mi cariñito, ay mi cariñito No dejo de recordar nuestro amor bonito Ay mi cariñito, ay mi cariñito Ayer cuando me le fuiste quedo solito Ay mi cariñito, ay mi cariñito No dejo de recordar nuestro amor bonito Juanes Music Mi cariñito, por Dios Juanes Music, profesiones De la mañana con los chuguranos Por todo el Perú Como tiene que ser Muy bien, queremos saludar a los amigos Para saludar También de la gente